La ley también evalúa la interferencia de Rusia en el país y contempla gestiones diplomáticas con Canadá, la Unión Europea y otros países en Latinoamérica y el Caribe para imponer sanciones contra quienes obstruyan la realización de elecciones libres en Nicaragua y solicita la revisión de la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, dijo que las elecciones del domingo en Nicaragua son completamente falsas y que no se puede esperar ningún resultado legítimo de las mismas. También afirmó que la situación nicaragüense es una de las más graves del continente. Peter Stano, el portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, no descartó la adopción de nuevas sanciones tras las elecciones del domingo, consideradas falsas porque el régimen de Ortega encarceló a 39 personas, incluyendo a siete aspirantes presidenciales opositores. El canciller de Costa Rica, Rodolfo Solano, cuestionó la legitimidad de las elecciones del domingo en Nicaragua. Hemos señalado nuestra reiterada, seria y profunda preocupación porque el proceso electoral que se ha estado desarrollando en Nicaragua no ha cumplido con las condiciones mínimas de participación democrática, de libertades fundamentales a los diferentes actores. Solano también instó al gobierno de Ortega a que libere a los presos políticos como muestra de recuperación de la institucionalidad democrática. 16 comités de relaciones exteriores rechazaron los resultados de las elecciones en Nicaragua, que catalogaron como falsas. Los presidentes de los Comités de Relaciones Exteriores de los Parlamentos Europeo, de Estados Unidos, Reino Unido, Lituania, España, Estonia, Letonia, la República Checa, Colombia, Costa Rica, Suecia, Irlanda, Polonia, Ucrania, Moldavia y de Ecuador expresaron que el régimen de Ortega ha planeado unas pseudoelecciones presidenciales con crueles violaciones de las normas democráticas, incluyendo encarcelamientos arbitrarios, tortura y persecución de opositores políticos, represión sistemática de los medios de comunicación independientes y el abuso de recursos del Estado. El régimen de Ortega prohibió el ingreso a Nicaragua de periodistas extranjeros que se disponían a cubrir la votación del domingo 7 de noviembre. Una decena de reporteros y fotoperiodistas de diferentes medios internacionales intentaron entrar al país, pero las autoridades migratorias no lo permitieron, pese a que han cumplido con todas las exigencias migratorias y sanitarias. Entre los medios impedidos de ingresar están el diario francés Le Monde, CNN Internacional, el Washington Post, National Public Radio NPR y el Heraldo de Honduras. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó la liberación de 14 presos políticos arrestados a partir de mayo por el régimen de Ortega. En su más reciente resolución, la Corte pide la liberación inmediata de los aspirantes presidenciales opositores Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Miguel Mora, así como de Pedro Joaquín Chamorro, Walter Gómez, Marcos Fletes, Pedro Vázquez, Luis Rivas, Dora María Telles, Ana Margarita Vigil, Suyen Barahona, Hugo Torres, Víctor Hugo Tinoco y José Palé. Antes, la Corte ha demandado la liberación de otros presos políticos como Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga, ambos aspirantes presidenciales, así como de José Adán Aguirre, Violeta Granera, Tamara Dávila, Lester Alemán y Freddy Navas. Hasta el momento, el gobierno no ha respondido sobre el cumplimiento de esas medidas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina Regional del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos para América Central y República Dominicana denunciaron que la falta de garantías y de libertades, incluida la de información, marcan el proceso electoral en Nicaragua. Ambas entidades internacionales de derechos humanos aseguran que han observado la intensificación de la represión y las afectaciones a los derechos humanos y libertades fundamentales en el marco del proceso electoral nicaragüense, debido a que el régimen eliminó el pluralismo político que estaba obligado a garantizar en el próximo proceso electoral. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó un informe ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos en el que detalló la falta de independencia en los diferentes poderes del Estado en Nicaragua, denuncia la supresión de las libertades de los nicaragüenses y advierte que Daniel Ortega busca perpetuarse en el poder mediante la realización de elecciones que no dan las garantías mínimas. El régimen rechazó los señalamientos en su contra y calificó el informe como un guión malvado, manipulador y sesgado y luego se retiró de la sesión. El Parlamento de Costa Rica abrió sus puertas a la exposición Memoria, Verdad y Justicia. Nicaragua lucha por su libertad en apoyo a las víctimas nicaragüenses de la represión del régimen Ortega Murillo. Nicaragua ha caído nuevamente en las garras de la dictadura, del autoritarismo, de la supresión de libertades, de la violencia. Esto por supuesto nos duele a todos los demócratas del planeta, pero sin duda le duele aún más a la mayoría del pueblo nicaragüense que es demócrata y se ve hoy aplastado por la fuerza de la tiranía. En la Asamblea Legislativa se exhibe una réplica en tamaño real de una celda de castigo ubicada dentro de la cárcel conocida como el Nuevo Chipote en Managua, donde se hallan actualmente 35 presos políticos arrestados a partir de mayo pasado. También se halla una muestra del Museo de la Memoria contra la Impunidad de las Madres de Abril. Confidencial. 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.